Siendo pequeña se trasladó con su familia a Salzburgo, Austria, lugar de origen de su padre. Cuando sus padres se separaron, Nicole tenía sólo un año de edad, y retorna con su madre Claudia a su país natal, donde tuvo una media hermana, Geraldine Conti, o Newman. Poco después, se radicaron en Córdoba, en Argentina, de regreso a Buenos Aires se instalan en Belgrano. Practica equitación desde los 9 años y es una ferviente amante y defensora de los animales. Interesada en el bienestar de la comunidad, se sumó brevemente a ONGs como la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, o AJNU. Donde pudo potenciar su espíritu solidario.